bueno una noticia que ha sido bastante bastante interesante vale que es que bueno hay un grupo antifascista llamado unicorn riot disturbio unicornio o algo así creo que es la traducción pues ha hecho un hackeo masivo de uno de los grupos neonazis más grandes de eeuu que es patriotic front que se traduce como ellos se denominan el grupo nacionalista más grande de eeuu ellos no sí pero bueno sí que sí sí que es verdad que es de lo que es autodominar así orgullosos está bien investigando está bien pero incluso a estas les cuesta es nada bueno básicamente 400 gigas de información que han filtrado vale han hecho un hackeo ahí masivo y bueno que han descubierto pues que tienen pues su estructura interna los rituales internos que tienen cómo se relacionaban y lo que planeaban con otros con otros grupos la presencia de símbolos neonazis en las reuniones como captaban a menores de edad para manipularles y meterlos en el grupo un amor de gente un amor de gente de hecho les pillaron un vídeo no en el que hacían un mensaje suyo patriótico por eeuu no y cuando acababa el vídeo que la cámara sigue grabando no pues uno de los neonazis estos decía bueno no voy a decir la palabra pero decía un insulto y una frase fascista no una frase de alabando a hitler que no podía haberlo dicho en el vídeo no que tenía muchas ganas de haberlo dicho pero que no podía por por la grabación no es un poco lo que les han pillado es han pillado conversaciones antisemitas fascistas y todo esto es lo que han vertido sabes entonces muy muy relevante porque además es una iniciación muy muy grande y además tenían muchas vinculaciones con otros movimientos neofascistas con los proud boys por ejemplo este grupo neofascista que apoyaba donald trump bueno parte han participado en un proceso en disturbios contra antifascistas bueno un golpe duro a la organización que bueno que esperemos que le cueste bastante